Solo hace falta tener un mal día, para que el hombre más cuerdo que existe, enloquezca, esa es la distancia que separa al mundo del lugar en el que yo habito. Joker. Ya habían pasado varios meses desde que Izuku había comenzado a vivir con Mignig, y podía decir, sin exagerar, que habían sido los mejores meses de su vida y Mignig no pensaba tan diferente, siempre había querido formar una familia, pero el problema era que los hombres solo se fijaban en su físico o en su estatus como heroína popular y no había podido encontrar al hombre correcto, pero eso ya no importaba, había conocido al chico que había aprendido a querer como a su propio hijo y hoy comenzaba un nuevo día en la casa Kayama, nota. El nombre verdadero de Mignig es Nemuri Kayama, Izuku se había despertado en su habitación decorada, ya decentemente, un colchón en condiciones, pero para Izuku eso era lo de menos, él se conformaba con tener una familia que lo quiera. Mignig. Izuku baja a desayunar. Izuku. Ya voy o Kazan. Cada vez que Izuku le decía así Mignig sentía una calidez en su pecho que la llenaba de felicidad. Izuku bajaba a la cocina ya y vio a su madre cocinándole el desayuno. Mignig. Buenos días Ochi. Izuku. Buenos días Oka-san, ¿qué hay de desayunar? Mignig. Bueno, como hoy se cumplen ocho meses desde que vives aquí, así que hice. Izuku. Katsudon, con babá recorriendo por la comisura de sus labios. Después del desayuno de Izuku, Mignig llegó a Izuku a la escuela donde Izuku solo pudo mejorar. Escuela. Izuku había llegado a su escuela, por primera vez, desde hace ocho meses y dirán por qué tanto tiempo, es porque Izuku no se sentía mentalmente preparado para confrontar a su hermana o a Katsumi, no quería que esta última lo vea de esa forma tan patética, pero con el apoyo de Mignig había podido reunir el valor para enfrentar a sus demonios, estaba entrando a la escuela recibiendo las miradas de asombro, tristeza y en menor medida burla, estaba entrando en su salón cuando vio a la chica de sus sueños hablando con sus amigos y nuestro querido peliverde, reuniendo todo el valor que pudo juntar, fue a hablarle. Izuku. Buenos días Katsumi, recibiendo las burlas de los amigos de la peliceniza, pero siendo callados por la respuesta de esta Katsumi. Buenos días Izuku-chan, recibiendo las miradas de asombro, no solo de sus amigos, sino de todos los presentes, hasta un maestro que pasaba se quedó con cara de que verga. Adelántense chicos, los alcanzaré al rato, quedándose ellos dos. Izuku. ¿Qué haces? Katsumi. No mucho, oye ¿qué te pasó en tu brazo? Con cara de preocupación. Izuku. Apenado, unos pequeños problemas que tuve. Katsumi. Ok, sabes que ahora tengo un poco de prisa, espérame atrás de la escuela mañana saliendo, ¿qué te parece? Izuku. Con una gran sonrisa, Shikachan, se va corriendo sin lograr ver la risa malvada de Katsumi. Katsumi. Pagarás maldito de Q. Flashback, unas semanas después del incidente del hospital. Vemos a una Katsumi en frente de una casa, más específicamente la casa de los Midoriya. Toc toc. Toc toc. Pero lo que escucho la enfureció. Iris. Oni-chan. Sniff. ¿Por qué? Sniff. Llorando. Katsumi. Oni-chan. No se referirá a qué coño le hizo ese inútil a mi amiga. Y así duró Katsumi varios meses intentando comunicarse o hablar con Iris, pero rara vez la veía y las pocas veces que la veía, intentaba hablar con ella, cuando mencionaba a Izuku, o como ella le decía el inútil, estorbo, mucose y, Deku. Iris salía corriendo a llorar, cuando vio que no tenía caso intentar hablar pensó que el único modo de que Iris estuviera bien era vengándose del inútil, pero el problema era que dejó de asistir, pero ella misma se prometió que cuando viera a Izuku lo lastimaría en verdad. Fin del flashback. Mente de Izuku. Rita. Me da mala espina esa niña, sería correcto decirle a Izuku, si le digo y no pasa nada dejara de confiar en mí, pero si pasa algo Izuku quedaría devastado. No le diré, si pasa algo confió en que mi Ningsan lo consolara y yo con ella, se sonroja furiosamente. Rubilax barra Eboni barra Ibori. Rara, con una gota de sudor en la frente. Fuera de la mente de Izuku, vemos como ya es la hora de salida y todos los padres vienen a recoger a sus hijos, pero nos centraremos particularmente en una madre peliverde que llegó a recoger a su hija, pero lo que no se esperó es ver a un pequeño pelibrocoli sin un brazo entre los niños que estaban ahí, pero más la sorprendió ver a ese pequeño niño correr a su dirección, ella abrió sus brazos para abrazar a su hijo. A su bebé. A su retoño. Izuku. Okasan. Inko. Si mi bebé estoy aquí. Cuando estuvo cerca de abrazar a Izuku recibió un brutal golpe de la realidad cuando Izuku la pasó de largo y se tiró encima de Mignig, que estaba unos metros atrás de ella. Izuku. Okasan mira lo que te hice, le muestra un dibujo de ellos dos, un poco mal dibujado, pero la intención es lo que cuenta y lo que ponía era. Para la mejor mama del mundo. Mignig. Soltando algunas lágrimas, wow Izuku vas a ser un gran dibujante cuando crezcas. Izuku. Emocionado, ¿tú lo crees Okasan? Mignig. Claro que si Sochi. Inko que veía esto a lo lejos recordó algo que hizo que le doliera el corazón de recordarlo. Flashback. Vemos a una Inko en el sillón viendo televisión. Cuando llega nuestro peliverde. Izuku. Mama mira te hice un regalo, le entrega un dibujo con crayones, algo feo, pero tenía cuatro años, no esperen mucho, el dibujo era ella y un corazón y arriba decía. Mioka-san, ¿te gusta? Inko. ¿Gustarme? Se ríe, como puede gustarme esta porquería, rompiendo el dibujo, y lanzándoselo a Izuku, ten llévatelo y no me molestes y ya te he dicho que no me digas mama. Izuku. Con lágrimas en los ojos, hay Inko-sama. Fin del flashback. Inko estaba a punto de llorar, pero es interrumpida por Iris que se puso a su lado. Iris. ¿Qué ves mami? Inko se sorprendió, tan metida estaba en sus pensamientos que no vio cuando se fue Izuku. Inko. Nada Iris-chan, nada. Y así Inko se marchó a su casa pensando en cómo hacer que su hijo las perdone, sin saber que pasaría un buen tiempo antes de volver a ver a Izuku. Inko se marchó a su casa pensando en cómo hacer que su hijo las perdone, sin saber 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 que su hijo las perdone, Gracias.